Hola amigos, las navidades están a la vuelta de la esquina y son fechas en las que nos gusta decorar la casa para compartir esos momentos con la familia y con la gente que queremos. Este año me he propuesto hacer una decoración super natural utilizando lo que son los salmientos como si fuera un árbol de navidad y como elemento decorativo pues cosas que vamos cogiendo en el campo vamos a verlo paso a paso juntos. Ahora que estamos en fecha de poda, podéis aprovechar para coger los salmientos. Os aconsejo que los cojáis que estén limpios, que no tengan oidio. Ya sabéis que el oidio es un hongo que ataca a la cepa y que deja sus marcas en los salmientos, como unas manchas. Podemos hacer un buen manojo, los cortáis a diferentes alturas o a la misma altura, eso ya como os guste más. Ahora vamos a enrollarlo. Utilizamos una cuerda, esta es una cuerda de rafia. Así. Le damos otras vueltas más. Cuerda de rafia. La anudáis fuertemente. Ya está. Aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle una base. Si tenéis un jarrón en casa bonito, pues podéis meterlo dentro. Pero yo he preferido poner un macetero, ¿vale? De mimbre, así también muy natural. Y le voy a poner de relleno cartón, cartón de las cajas de vino, por ejemplo, cualquier cartón que tengáis, para hacerle un tope aquí abajo. Esto también es reutilizar. Seguro que tenéis en casa alguna caja. Vamos poniéndole el relleno. Si veis que algún salmiento se va, lo recolocáis. Lo peor es que sigo enganchándolos con unos con otros. ¿Veis aquí? Mira, está suave. Perfecto. Ya está sujeto. Y ahora he pensado en ponerle un elemento verde, porque es todo muy marrón. He comprado una plantita, alguna que tengáis en casa, tipo musgo, y la voy a poner de relleno en los laterales. Así. Luego lo voy a regar. Vamos poniendo alrededor. ¿Veis? Así. Y así ponemos. ¿Veis cómo va quedando? Y ya tenemos aquí lo que es el árbol de Navidad. Prácticamente, a grosso modo, ahora lo tenemos que vestir un poco y llenarlo de cosas de decoración. Vamos a preparar los elementos decorativos. He cogido hojas pequeñas y tenía en casa, ya de otras manualidades que he hecho, oro viejo, ¿no? Es decir, bueno, voy a decorar algún elemento que otro. Lo que quiero es que destaque que es un árbol natural de cositas que hemos cogido por el campo. Es que, bueno, voy a poner un poquito de pintura. Es pintura acrílica y, por ejemplo, voy a coger, he ido cogiendo las hojas poco a poco y las he ido pintando, ¿no? Con un pincel ancho podéis comprarla, este es oro viejo, queda muy bonito. Pero también podéis comprarlo en color plata o en color rojo o en color verde, lo que os guste más. Como queráis decorar vuestro árbol. Por ejemplo, estas hojitas pequeñitas que os he dicho, que me gustan mucho la forma que tiene tan pequeña y las voy a pintar para que sea el punto dorado de brillo del árbol. No en todos los lados, algunas pinceladas. Otras hojas que he cogido, las de roble, también quedan muy bien pintadas, ¿eh? Para darle un poquito de brillo, de vida, así. Queda genial con estos tonos tostados que tienen el otoño, las hojas secas. Queda precioso. Tenemos las hojas decoradas, tanto naturales como pintadas. Podéis mezclarlas. Ahora, hay que prepararles el soporte para colgarlas, ¿no? Bueno, he cogido una aguja con un hilo marrón color chocolate y ahora lo que voy a hacer es coger la hoja, esta de aquí por ejemplo, y hacerle un agujerito, pasarle el hilo, ¿veis? Le quito y así ya podemos anudarlo en nuestro árbol de Navidad. Por ejemplo, esta la voy a colocar aquí. La podéis dejar luego del largo que vosotros queráis, ¿eh? Y aquí tenemos nuestro primero elemento decorativo. Le cortamos un poco el hilo para que no sobresalga tanto. De esa es la altura que os quedáis. Y las tijeras también lo cortáis y queda muy bonita. Las piñas. Las piñas he seguido utilizando la cuerda de rafia que tengo y en la parte de arriba he pensado cómo hacerlo para anudarlo, pero bueno, es mejor en la parte de arriba, en la parte de la punta de la piña, anudarle la cuerda de rafia. ¿Veis? Queda perfectamente. Esto luego remetéis hacia adentro la punta para que no se vea y después lo cortáis. Mira, con un simple... Ya tenemos nuestras piñas. Y ahora hay que ingeniárselas para anudarlo. Que también tiene su técnica. Ahí está. Tengo más aquí puestas, preparadas. Pues otra que podemos anudar aquí. Igual, son piñas que he cogido durante el año y al final las tenía en un cuenquecito. Digo, mira, las voy a utilizar para decorar este año el árbol de Navidad. Un árbol original y todo natural y hecho en casa. Lo podéis hacer en casa. El elemento rojo. Esto... Así puesto. Ponemos algunos puntitos más. Y así vamos a ir decorando el árbol. ¿Veis qué bonito está quedando? Con más elementos por aquí, por ejemplo. Y durante todo este tiempo haciendo la manualidad, me ha acompañado la música de Enia y una copa de vino. Espero que os haya gustado. Felices fiestas y nos vemos pronto.